Mi gente linda y hermosa, estamos aquí para reaccionar a algunos minutos de popurrí que he ido encontrando de Riker. Entre ellos está el mejor minuto de Salasocas de la historia, que es el minuto de reggae de hace nada, que lo hemos visto pero con la edición de Riker va a mejorar así. También el de Jace con reggae, que tampoco lo he visto y alguna cosilla más. Así que quédate con nosotros y a disfrutar del rap ya. Esto fue la hostia. Tres, dos, uno, viejo. No, es buenísimo eso. Me pone cualquier tipo de pido sobre él me crezco. ¡Uh! No aparezco, ya no una batalla sino un puto concierto, por cierto. Es que es literal, hay gente que se pega mucho tiempo escribiendo temas para que suenen así. Y esto es improvisado. Esto ya empezó, has perdido desde que han puesto el beat mode, porque está hecho para Sara Soka y su flow, no pa' un hijo puta que nunca fluye en el show. Y me dejó llevar, nací pa' increpar, dime cuántos temas yo me la podría sacar. Hablo antes de la sesión y no está mal. Después de este minuto me llaman Víctor Rafa. ¡Oh! Con la peor real. ¡Esto! Lo hago muy bien, carnal. Que me traigan a Kazoo y a María en verdad. Porque Sara Soka esta noche es un animal. Hoy me vine a normal, hoy te vine a matar. Dime cuántos tonos tú quieres probar. Esto solamente es una muestra de mi talento. Esto no se entrena, viene de nacimiento. ¡Miento! ¡Wow! ¡Wow! Yo me imagino, me imagino a la profesora de canto diciendo... Eh, sí. Es que tendría que vernos la profesora de canto, porque es una locura como canta esto. O sea, es que no lo entiendo, no lo entiendo de verdad. Es una locura. Además lo vi en directo y yo decía... ¿Qué? O sea, dije, wow, como coja reggae me muero. Cogió reggae y estallé en placer. Fue absoluto. Fue prácticamente orgásmico. Ahora vamos a ver el de Jace, que tampoco lo he visto. No, 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 no. Iron Lion, Zion Lion King. ¡Oh, shit! Solo eres un gil. Yo escucho UB40, tú pagaste 40 pa verme en UB. ¡Ey, what up! Tú no te haces, UNA! Te preparo pa' ya antes de entrar a la lacuna. ¡A you now! Negué en la cuna. Toca Soul Jazz, pero versión Soul Jazz pa' que fluya. Patada de la grulla pa' que muera el Black. Llegué con el reggae, rap, rap pa' la music, bang, bang. Un disparo mortal. Manos son la bomba. I'm the fucking Buffalo Zolder. Oh, yeah, 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 yeah. Tú tienes rastas, pero no aplicas. Yes. Dime qué dreadlock rasta significa. Ah, ah. Motherfucker, yo estoy de visita. Y si un fri de reggae reggae, reggae su planta marchita. Oh, no, no, no. Pa' que puedas fumar, no te empujas. Dime que te me cruzas. Hablas que tengo plata y con eso abusa. Porque yo tengo globos, no vengas a hacer aguja. Oh, wow. Porque esto te cruza. Oh, hay más. Pero Marley te la dibuja. Yeah. Nadie abusa. Soy Marley y Yubi que pasa cuando se cruza. Yeah. Es muy loco la diferencia, eh. O sea, son muy buenos minutos los dos, pero son como dos estilos diferentes sobre un beat de reggae. O sea, se puede hacer tantas cosas en beats del mismo estilo que nos enseña la diversidad de estilos musicales que pueda haber en una sola canción. Habla de la plata y agujas porque en Perú estar agujas es estar sin dinero o ajustado de dinero. Mira, buena info, la verdad. Muy buena. Tampoco es que se me dé muy bien reconocer beats de otros. La verdad es que soy un poco desastre. Ya lo último que tengo es el 4x4 más brutal de FMS España, que esto es algo que también tenía pendiente para ver y tampoco hemos visto con edición de Riker. Así que vamos a verlo rápidamente, mis chicos. Me echaron una mano, pero seguí dando el callo. Yo también doy el caño entre todos los raperos. En el parque no le dieron porque solo da el dinero. En el parque de aquí los hay más buenos porque está al mirar buen rapper Urban Rooster se hace el ciego. Buenísimo, sí. Y porque yo fui el ídolo tuyo primero. Si llego a saber en lo que te convirtieras tú hubieras rapeado para hacer que no existiera. Sí, yo era su fan, yo era de su afición. Decía, venga va que es de... Esto lo vi, además en directo, pero es que con la edición de Riker mejora tanto. Es que amo, amo como he dicho a este señor, de verdad. El que no existiera. Sí, yo era su fan, yo era de su afición. Decía, venga va que este año le toca a Blon, pero me cansé de esperar a que sea campeón. Empecé a rapear y lo terminé siendo yo. ¡Ay, mi madre! Me superaste en palmarés pronto, pero aguantarías la presión que hay en mis hombros. Harías un palacio donde solo hay escombros. Llegarías el cuello fuera cuando ves que tocas fondo. Ahora dice, no, perder no es estar fracasando. Aguanto un palacio, yo no estoy fracasando. Es como que una chica te termine rechazando y digas a tus colegas, no me gustaba tanto. Estaba tanto, buenísima, buenísima. No te acasarás, Gabriel. El público en ti dejará de creer. Te cagarás tú mismo en tu propio ser y te ahogarás en el mar que habías surfeado ayer. ¡Que habías surfeado ayer, idiota! ¿Tú no te has ahogado? Este tipo de rimas tienen sus pros y sus contras. O sea, son cosas que puedes disfrutar un montón, pero que tienes que tener el contexto, ¿no? Que una persona que empieza a ver freestyle desde cero ahora, viendo esto, no lo entiende tanto. Es el problema que tiene el freestyle, que eso ya lo hablaremos. Pero es... Bueno, vamos a seguir. ¡Wow! Es brutal, es brutal. Esto ya, o sea, es lo que os decía. O sea, es muy buen 4x4. Sí, Renzo, es lo que digo. Esa es una referencia a una batalla anterior. Y es que es el problema del freestyle, que yo siento, es una sensación que tengo, que hace unos años las personas que veían freestyle era un freestyle más sencillo, que no hacía tanta referencia a sí mismo anteriormente. Entonces, una persona que no sabía nada de freestyle podía empezar a ver freestyle y entenderlo más o menos. Pero es que ahora hace falta como mucho lore para entender o para engancharse mucho al free. Eso sí, me parece uno de los mejores 4x4. Lo dije en directo, casi nos caímos de la silla y aquí con la edición de Riker es que mejora, de verdad, muchísimo. Me parece una batalla muy intensa y además es que este 4x4, lo bueno de estos 4x4 es que ninguno suelta la pelota ni un segundo ni un poquito. Ninguno afloja la carga. Están todos muy pa, 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 todo el rato. Eso es lo que me mola, eso es lo que me mola. Bueno, si has visto esto en YouTube, te recomiendo que me sigas en Twitch. Si has visto esto en Twitch, lo de siempre. Además, mírame. Tengo un pelo precioso.